¿Qué pasa con el doctor Peña Gómez? Otra cosa es el respaldo al ejercicio del alcalde y otra cosa es el control del municipio. Pero está con nosotros Domingo Matías, que es un especialista en los temas del municipio. ¿Cuál es la realidad de las reglas de oro hoy, Domingo? Hay muchas confusiones con la historia de las reglas de oro, o llamado el pacto por la democracia y la gobernabilidad. Que no hay democracia ni gobernabilidad en concreto, y lo vamos a aplicar. Este, esa regla de oro tiene 12 años. Se produjo en un contexto diferente al actual, porque fue en el marco de la ley 3455 de organización municipal, en la cual los regidores seleccionaban a los directores de distritos municipales. Los regidores del municipio. Sí, seleccionaban a lo que era el jefe de junta de distritos municipales. O sea, en el momento que se iba a decidir la gerencia de la junta municipal. Exactamente, la nueva ley cambió eso. Ya el director es elegido por el voto directo de la gente que vive en ese territorio. Entonces, la regla de oro no tiene nada que ver con eso. Recuerden que en Piedra Blanca hubo unos conflictos. En Piedra Blanca y en el puerto de Villa Altagraza. Exactamente, y en otros lugares había muchos conflictos. Por eso se superó con la nueva legislación. Por lo tanto, la regla de oro devino en un reparto que condujo a que no exista autogobierno en el territorio. Porque si el alcalde es el que decide quién va a ser el presidente del consejo de regidores, entonces no hay autogobierno. Y si los partidos políticos desde aquí de la capital son los que indican quién es el que debe dirigir la presidencia, mucho menos autogobierno hay. Y es bueno aclarar que quizás no es gobierno sino democracia en el ejercicio del gobierno municipal. Porque lo que pasa, incluso lo que han intentado los legisladores que van a ser alcalde ahora, es tratar de restarle poder al consejo municipal, que con esa aplicación de la regla de oro, también se les restó poderes al consejo. Sí, pero también el consejo está para controlar y para fiscalizar. Y si el que es controlado es el que se lesiona y que lo controla, entonces hay un problema bastante serio para el ejercicio de autonomía en los dos órganos que son independientes en sus funciones. El consejo es independiente porque es un órgano dedicado a fiscalizar, a legislar y a representar. En el caso de la alcaldía es un órgano dedicado a ejecutar lo que el otro decide que se haga. Entonces el tema del control tiene un alto componente de transparencia y de ética. Y por lo tanto, yo por agradecimiento no voy a controlar a quien realmente me designó. Porque muchas veces ese control lo que quiere al futuro es ocultar algunas cosas que se hicieron con anterioridad y garantizarle al que llegue a un nivel alto de impunidad. No, no lo que se hizo antes sino lo que viene. Porque si es regularmente el presidente cambia. Cambia porque... El presidente de la sala capitulada. Exactamente. El presidente del consejo cambia regularmente cada año. Entonces lo que se produce es que a un nivel de neutralización de la posibilidad de que se hagan denuncias públicas, de que se sometan recursos de impugnación ante las malas prácticas del alcalde, los regidores tienen funciones importantes que cumplir en términos de... Y yo insisto en el control en la fiscalización. Entonces la impunidad puede ser garantizada en cuanto a que hay un intercambio de... No de propuesta para el desarrollo sino lo que hay es un intercambio de beneficios personales, de intereses personales. En ese sentido los regidores también son muy afectados porque hay respeto a las minorías, por ejemplo. Suma de minoría te puede dar mayoría. Entonces eso es importante, es una democracia. Esa suma de minoría que en las democracias del mundo entero hacen mayoría, el caso de España ahora lo ha puesto de manifiesto como teniendo la mayoría, el Partido Popular no ha logrado conformar un gobierno porque necesita de las minorías que les rechazan. Ahora, en algunos periódicos incluso hoy ponen casi como un pecado que las minorías controlen las salas capitulares. ¿Es posible con los resultados de las elecciones de mayo que en algunas desmarcaciones las minorías puedan conformar una mayoría? Es que ningún partido político por sí solo tiene la mayoría del control del Consejo de Regidores porque los acuerdos que hicieron los partidos en lo que yo llamo, que yo digo que no fue negociación, sino un nivel de negocio, de reparto entre lo que hizo el PLD y el PRD y lo que hizo el PRM y el Partido Reformista, condujo a que los consejos de regidores tuvieran una representación muy diversa sin que nadie sea mayoría. Lo cual no es malo, no es malo. El desafío es provocar que esas minorías respondan a intereses colectivos y no a intereses individuales porque ese es el desafío que tenemos. Es decir, cada regidor, ¿a qué interés que va a representar? ¿El de su partido, el de él o el de la ciudadanía? Porque si la minoría lo hacen en función de plantearse estrategia para el desarrollo local, está bien. Ahora sí es para plantearse el beneficio personal. Ahí es que está mal. Entonces la sala capitular, que es un reflejo de la voluntad política de la comunidad, que votó con la intención de que alguien los representara, y si esa mayoría no resulta que funcione de esa manera y las minorías son las que van a decidir, ¿entonces la intención del votante se pierde? No. Si tú tienes que un partido obtuvo un alcalde con un 30% y la suma de las minorías un 70%, quien está en minoría en términos de legitimidad es el alcalde que sacó 30%. Entonces tiene que respetarse esa representación. Y eso es lo que se está planteando. Ahora la representación tiene que ser de calidad y evitar el conflicto por los intereses personales. Porque aquí también, en esta sociedad, se cree que el conflicto es malo. El conflicto no es malo siempre y cuando sea para el beneficio colectivo. Entonces se genere el conflicto para que la gente tenga beneficio. Dice un ciudadano que antes de esa regla de oro, la proporción de los regidores que ganaban en una demarcación obligaba igual a una proporción de los puestos de trabajo entre las distintas fuerzas políticas y que el PLD eliminó eso. Que los ayuntamientos donde el PLD ha ganado, aunque hayan dos o tres regidores de otro partido, el PLD lo controla en términos absolutos, ¿facilitaría una negociación política que no fuera así? El problema es, aquí estamos hablando de reparto. Eso es lo que está preguntando este señor. Exactamente. De reparto de empleo. De reparto de empleo. Aquí hay que hablar de carrera administrativa, de profesionalización. Y un pacto entre los partidos, lo que tiene que plantearse es aplicar la carrera administrativa. De modo que cada cuatro años no estemos hablando del pacto del reparto. ¿Verdad? Sino del pacto para las estrategias de desarrollo del territorio. Y en un momento sí, en que en el año 2006 se planteó eso porque el PLD ganó más alcaldía que el PRD. Entonces llegaron a un acuerdo de dejar proporciones de puestos públicos y eso se ha quedado en el tiempo. Pero el puesto público debe ser por perfil profesional, por perfil técnico. Una última pregunta, Domingo. Estas decisiones de la sala capitular que se han otorgado pensiones, se han, en el caso de Villamella, se han liquidado con altas sumas de dinero, han aumentado los sueldos, de lo que... ¿Hasta dónde hay legalidad en todos estos procesos? Ninguna legalidad. Y los alcaldes nuevos o alcaldesas tienen el derecho de no reconocer ninguno de esos actos. No aplicarlo significa colocarse en la legalidad. Porque si usted está cotizando para los fondos de pensiones, entonces es la AFP que tiene que pensionarlo a usted, no los fondos públicos. Entonces los ayuntamientos no tienen fondos de pensiones. No tienen fondos para personas que tienen cuatro años trabajando, ocho años. Es una reproducción de la misma práctica de entidades del gobierno central que tienen programas de pensiones. Entonces los regidores lo bajan hacia su nivel. Lo recomendable es que los alcaldes no apliquen. Y no va a suceder nada si no aplican. Los afectados que vayan a los tribunales. Y el tribunal va a fallar a favor de los alcaldes que no aplican esa medida. Y la ley travese recursos de impugnación a la violación de la propia ley. Ok. Matías, ya por último, en un minuto. Se avizoran problemas el 16 de agosto con las actividades de trabajo de los distintos municipios, con la escogencia de los bufetes directivos, con los cínicos. ¿La ingobernabilidad puede aparecer? Pueden suceder conflictos. Todo depende del municipio, de los partidos políticos, el mensaje que envíen. Sí a mí me parece, en función de la experiencia que uno tiene, que los niveles de conflictividad han disminuido bastante en la sociedad dominicana. Y yo creo que va a ser mucho menos. Van a haber muchos escándalos públicos, porque las minorías decidieron dirigir el ayuntamiento. Pero la confrontación violenta a nivel masivo, yo creo que eso no se daría. Yo espero que sea así. Si me equivoco, entonces sería terrible para la propia sociedad dominicana. Gracias. Pues muchísimas gracias a Domingo Matías, experto en temas municipales, por habernos acompañado esta mañana. Quédese, hay mucho contenido en Enfoque Matinal.